Que nos hagan, que nos hagan, con chile el sol El fuego cae, 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 sale, sale, y el reyete alaba al Señor. El fuego cae, 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 sale, sale, y el reyete alaba al Señor. El fuego cae, 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 sale, y el reyete alaba al Señor. El fuego cae, 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 cae Que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema. Si tuvieras reto un granito de mostaza, Si tu eres mi hijo, eso dice el Señor. Si tuvieras reto un granito de mostaza, Si tu eres mi hijo, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévase, muévase, tú le dirías a la montaña, muévase, muévase, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, si tuvieras fe con un granito de postaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe con un granito de postaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévase, 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 mu Si no me van, si no me van, si no me van. Si no me van, si no me van, si no me van, si no me van. Si no me van, si no me van, si no me van, si no me van. Es necesario todas las mañanas tomar conciencia de lo que somos, ¿no? En primer lugar somos templos y no cualquier templo, un templo que le pertenece a Dios, ¿sí? Un pedacito, decíamos ayer, ¿de qué? De Dios, aquí en la tierra, eso soy yo. Y Dios vive en mí por la presencia del Espíritu Santo. Así que en esta mañana, Espíritu Santo, queremos conocerte más. Decile, quiero conocerte, Espíritu Santo, experimentarte más. Quiero, Espíritu Santo, si tú eres mi mejor amigo, yo también quiero ser tu mejor amigo. Por eso, Señor, en esta mañana, movete en mí como quieras. Yo quiero darte el Espíritu, el permiso, Espíritu Santo, para que hagas tu obra en mí en este domingo. Para que me resucites, para que me sanes, me cambies, para que me transformes. No sé qué necesitas este domingo, pero el Señor nos decía, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre de los cielos a todo el que pida al Espíritu Santo? Así que te invito a que con confianza le digas al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, Inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser. Espíritu inunda mi ser, Enseñame, Espíritu inunda mi ser, Enseñame, Enséñame a amar, enséñame a amar, Espíritu, enséñame a amar. Como ama a Jesús, como ama a Jesús, como ven sobre mí, Espíritu, enséñame a amar. Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu, inunda mi ser. Como ama a Jesús, como ven sobre mí, Espíritu, inunda mi ser. Espíritu Santo, queremos alabarte y bendecirte en esta mañana, y darte gracias por tu presencia en nuestras vidas, y decirte que hoy queremos más de ti, Espíritu Santo. Más que ayer, necesitamos tu mover en nuestra vida, tu mover en nuestro corazón, tu mover en nuestros pensamientos, tu mover en nuestros cuerpos, en nuestra forma de vivir, de ser. Espíritu Santo, sin vos no podemos hacer nada. Sin vos nos ganan nuestras humanidades, nos ganan nuestros pecados, nuestras debilidades, pero contigo, Espíritu Santo, fuerza de lo alto que vive en nosotros. Somos más que vencedores. Por eso ven, Espíritu Santo, y como te cantamos, inúndame, inúndame. Inúndame con todo lo bueno, con todo lo grato, con todo lo perfecto, con todo lo santo. Inúndame con todas las cosas del cielo para mí. Inúndame con todo lo que ha sido preparado desde toda la eternidad para este momento en mi vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, y haz lo que quieras conmigo. Talamos, Espíritu Santo. Enseñame a mamá, enseñame a mamá. Espíritu, enséñame a mamá. Amo Jesús, hoy en el Señor sobre ti Señor, Señor, Señor Y a vos María, esposa del Espíritu Santo Queremos pedirte que te quedes con nosotros Que ores con nosotros, Madre Y vos que sos la perfecta discípula Enseñanos a ser discípulos discípulos de un sí grande a la voluntad del Padre en nuestras vidas por eso contigo queremos decir en este día es aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Nuestra Señora de los dolores ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén dale un abrazo a tu hermano en esta mañana decíle que bueno que no te fuiste acordate que sos un pedacito de Dios decíle es que medio difícil muy bien ahí al lado era ahí salimos los carismáticos ¿verdad? repartimos gracias bueno bueno mis hermanos se nos fue como quien dice el retiro ¿verdad? así que aprovechemos esta mañana que nos regala el Señor para seguir abriendo nuestro corazón ¿no? y permitiéndole a Él que que haga su obra ¿verdad? que cuando estamos con Él se nos va el tiempo volando ¿o no? a menos a mí cuando hago mis retiros cuando vengo los ocho días acá yo digo ¿en qué momento pasaron los ocho días de retiro? pero así es cuando estamos con Él ¿no? y más cuando estamos en un clima de hermano fraterno ¿no? así que bendito sea Dios y bueno queremos ¿no? en esta mañana hablar un poquito del Espíritu Santo también ¿no? y ustedes ven que están los carteles por acá ¿no? porque esto hablábamos con los hermanos y que bueno cuando uno sale de un retiro salir con un propósito ¿sí o no? con un propósito yo creo que algo te dijo el Señor en este retiro algo por lo menos una cosita ¿no? entonces salir con un propósito y sobre todo yo los animo a tener un propósito ¿no?